Platicando con Fabricio Gallegos Torres, me dijo, le dije, oye, por más que pases, ¿verdad?, despacito y todo, ¿qué amortiguador te aguanta? Ahora, si están caritos los amortiguadores, ¿verdad? Búscale, Giancarlo, ¿verdad? Porque no nada más es el amortiguador. Dos mil seiscientos cada uno, ¿verdad? Entonces, y aparte el que te lo pone, y aparte te saca otra cosa. Incluye toda la suspensión, qué bárbaro, soldadito, qué buen dato me estás dando. Entonces, oígame, pues, ¿qué es eso? ¿Qué es eso, Fabricio? Ya le tocó a Fabricio a estarse moviendo cada rato en estas avenidas, ¿verdad? Por eso está tan serio, aparte no ha almorzado. Pero bueno, adelante, Fabricio, te escuchamos. ¿Qué tal, licenciada? Muy buenas tardes. Como bien lo señala, pues, bueno, los automovilistas que habitan y que transitan diariamente por este sector del municipio de Guadalupe, como usted lo señalaba, en el cruce de la avenida Maestro Israel Cavazos y Eloy Cavazos, son al menos seis las zanjas que se encuentran en este sitio que tienen que estar sorteando los automovilistas, que tienen que pasar y, pues, también prácticamente detenerse para pasarlo lo más despacio posible ante el temor de que algún desperfecto pueda ocasionar estas zanjas que están ahí en este sitio. Y es que esta situación no es nueva, licenciada, es una situación que tiene ya meses, por lo cual incluso los mismos habitantes de este lugar, los automovilistas que pasaban cuando estábamos ahí haciendo este recorrido y tomando las imágenes que se encontraban de estas zanjas, que se encuentran precisamente en los cuatro cruces que están ahí en ese sitio, pues, bueno, señalaban esa situación en la cual, pues, bueno, tienen que detenerse. Esto les provoca el riesgo de que al momento de detenerse, alguna de las personas que viene atrás, que venga muy pegada, les dé un choque por alcance. Y ahí tenemos el verdadero de tiempo, ya sea con el choque trasero o también con la suspensión, con los amortiguadores, con la fascia, con todo lo que puede llegar y contraer este tipo de accidentes o el estar pasando diariamente por este lugar, o al menos también no darse cuenta, pues, bueno, eso puede causar alguna situación que le puede ocasionar un gasto innecesario, la verdad, licenciada, cuando teniendo, pudiendo tener las calles, pues, arregladas y sobre todo en buen estado. Y es que esta situación, como le comentabas, ya son meses las que tienen, incluso nos señalaban que la habían reportado ya al municipio de Guadalupe, la alcaldesa Cristina Díaz, esa situación. Sin embargo, no han obtenido respuesta, no tienen en estos momentos todavía, pues, una reparación adecuada. Incluso hay un par de zanjas que se encuentran, una después de otras seguidas, una después de tres, cuatro metros adelante y vuelven a caer. Entonces, los automovilistas que vienen bajando por Jardines de la Silla y que van a tomar hoy cabazos hacia el centro del municipio de Guadalupe, esas personas tienen que pasar esas dos y todavía la tercera, que es la que baja por Jardines de la Silla. Entonces, es una situación que hay que tomar ahí en cuenta a los amigos del municipio de Guadalupe para que lo puedan reparar. Son estas zanjas que fueron utilizadas precisamente para meter tubería, sin embargo, no fueron tapadas en unos trabajos de construcción que se realizaron ahí en la zona y se encuentran todavía abiertas y esto provoca que, bueno, cada que pasa uno de los automovilistas se tengan que detener, tengan que disminuir la velocidad y sobre todo el riesgo que existe de algún daño a alguno de los vehículos o de algún accidente también ahí en el sitio, licenciada. Así que ahí está el llamado para las autoridades, en este caso para la alcaldesa Cristina Díaz, equipo de trabajo, para que se pongan las pilas y puedan atender la petición de los ciudadanos. Lo mejor, Fabricio, la alcaldesa Cristina Díaz Salazar pues se está esperando que pase hoy, mañana y pasado que vienen las lluvias y así no se puede trabajar. Pero, pues usted lo dice muy ciertamente, ¿verdad? Si vas despacio, también el de atrás te puede dar un alcance, un besito. Entonces, tienes que ponerlas intermitentes y si vas rápido, pues te friegan los amortiguadores y cada amortiguador depende del modelo del auto. Entonces, por donde la veas, se pierde. Caray, pues ojalá que veamos un cambio en estas avenidas Maestro Israel Cavazos y Eloy Cavazos en el municipio de Guadalupe.